Buenas noches, sí, obviamente, creo que por ahí regalamos un poco el primer tiempo, estuvimos ahí desordenados y lamentablemente por ahí nos termina costando el partido. Les decía también que el primer gol fue un poco de fortuna, pero yo creo que en el segundo tiempo se vio lo que vinimos a buscar acá, lo salimos a buscar por todos lados, tuvimos chances, pudimos haber empatado y bueno, lamentablemente nos vamos con este resultado que sí, fue abutado. A veces de afuera uno piensa, hasta yo lo sigo diciendo, pierden partido sin querer, les hacen goles sin querer, porque lo de Borja es sin querer. Sí, tenemos acueta también de mala fortuna, obviamente que bueno, duele, porque son partidos que uno sale con mucha ilusión a buscar el resultado, más en la situación que estamos y a los dos minutos arrancar así uno a cero abajo es doloroso, pero bueno, tenemos un partido el miércoles y vamos a salir a ganar, obviamente, como salimos siempre y bueno, nada, triste, triste, obviamente. Es cierto que falta, faltan muchos puntos, pero da la sensación de que Vélez y Tucumán marcan el futuro. Sí, obviamente que vamos a ver estos hasta dos finales que nos quedan, como decís vos, que nos esperará para el futuro y bueno, obviamente que vamos a salir a ganar, tanto en Vélez como en Tucumán, pero bueno, sí, son dos finales que hay que vivirlas como tal.